Si tu marido te pega La espalda le va a salar Niegale lo que le gusta Lo que a él le gusta más Niegale lo que le gusta Lo que a él le gusta más Pa' que aprenda a respetar 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 Y si acaso te cae el brazo Bárrate en la maldad Pa' que aprenda a respetar Y si se acuesta en la cama No lo vuelvas a mirar Y se queda Por eso es que le aconsejo Ay, ay, ay No le pegue a su mujer Ay, ay, ay Porque va a llegar a viejo Ay, ay, ay Y sin poder comer bien Porque va a llegar a viejo Y sin poder comer bien Niegale lo que le gusta Lo que a él le gusta más Niegale lo que le gusta Lo que a él le gusta más Pa' que aprenda a respetar 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 Si acaso ha llegado el racho La puerta no va a salir Pa' que aprenda a respetar Pa' que aprenda a respetar Déjalo que sufra un rato, déjalo un rato sufrir Ver a gozar ¡Con la gran venta! ¡Y si sigue con eso! ¡Vete a jullir! ¡Y si se te va el marido! ¡Ay, ay, ay! ¡No lo vayas a buscar! ¡Ay, ay, ay! Tú eres bella y buena moza ¡Ay, ay, ay! Y lo puedes reemplazar Tú eres bella y buena moza Y lo puedes reemplazar Niégale lo que le gusta, lo que a él le gusta más Niégale lo que le gusta, lo que a él le gusta más Pa' que aprenda a respetar, pa' que aprenda a respetar Pa' que aprenda a respetar, pa' que aprenda a respetar Si acaso llega borracho, no le abras la puerta a nada Pa' que aprenda a respetar, pa' que aprenda a respetar Que se canse de tocar, pa' que aprenda a respetar